Debido a la emergencia que por el Dengue ha decretado la Secretaría de Salud y la Alcaldía Municipal de Choluteca, la Unidad Municipal del Ambiente realicen estos días los comunicados a aquellas personas que tienen solares, los cuales se encuentran en montañados y llenos de maleza. Nosotros pues el que se reúne para hacer la ordenanza de la corporación ya la enviaron a nosotros acá también, ya tenemos conocimiento de eso y entonces ya nosotros lo que andamos haciendo pues vamos a reunirlos con algunos patronatos que se hacen presentes acá denunciando, entonces tenemos ahí un sistema de que les entregamos un croquis para que miremos cuántos solares hay sucios en ese barrio, entonces vamos tratando de marcarlo en el croquis para así sacar la clave e ir a Catastro a ver de quién es el propietario, le averiguamos la clave y el nombre, entonces si el patronato tiene conocimiento de que viven algunos allí pues les enviamos el comunicado ya de parte de la unidad dándole un tiempo pues de unos 3, 4 días para que inicien la chapia de esos solares y si no pues nosotros tenemos que, como unidad tenemos allí un, aquí tenemos nada más 4 empleados que son los que se entienden en la chapia que acudimos a esos, pero nosotros quisiéramos pues que la corporación nos apoye con algunas 10 personas más para que avancemos en la situación de la chapia de los solares. Cuando usted le dejan este comunicado a la persona y el mismo hace caso omiso, ¿qué corresponde? Allí es donde entramos ya con los chapeadores que le pertenecen a la unidad ambiental y aquí estamos aplicando la multa, va a 2 metros cuadrados, según la cantidad de metros que tenga el solar se les aplican por metro cuadrado 2 lempiras más 2.000 lempiras por la multa Allí es la única forma de cómo los pueden pagar cuando ellos ya vengan a pagar sus impuestos A través de la corporación municipal es necesario crear una nueva legislación que se aumente las multas a aquellas personas que no limpian sus solares y los mismos se han convertido en criaderos de zancudos lo que propina que el dengue se propague más rápidamente en los barrios y colonias de la ciudad Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión les informó Marcelo Castellón ¡Gracias!